Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, mi gente bella, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos a todos. Esta es Vida con Leticia y queremos darle la bienvenida y darles de verdad las gracias por el apoyo, por preferir de verdad nuestro canal, gracias. Si eres nueva, te invitamos a que te quedes y si eres de casa, de familia, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, a petición de muchos de ustedes que querían conocer más de Yongevity, pues aquí estamos y queremos presentarle más que todo primerito, la compañía y después al fundador. Pero como yo no me quiero equivocar, le voy a decir exactamente con palabras que están escritas aquí lo que nuestra compañía o más que todo la misión de nuestra compañía, ¿verdad? Dice, la misión o nuestra misión dice, si pudieras despertar cada día radiante lleno de energía y vitalidad con ese brillo inconfundible que brinda la salud, además de sentirte rodeado de abundancia y prosperidad, pues eso es Yongevity, esa es la misión, ¿verdad? Yongevity es una empresa de nutrición estable, tecnológicamente avanzada, dedicada a mejorar los estilos de vida y empoderar a las personas. Realiza esto promoviendo una salud vibrante, proporcionando una oportunidad de negocio probada desde 1997. Yongevity ha brindado productos innovadores de alta calidad para el cuidado de la salud. Hemos hecho propia la misión de proporcionarle a nuestro cliente la información precisa y completa que necesitan para tomar decisiones acertadas con respecto a la salud y su vida. Por ejemplo, somos la única empresa de marketing directo que ha tenido un éxito grande en la administración de alimentos. Estamos comprometidos con la tarea de proporcionarle los productos de más alta calidad para vigorizarle, revitalizarle y mimarle, aparte de eso. Además de nuestros productos nutricionales bases, usted puede disfrutar también de una amplia gama de productos para mejorar su estilo de vida. Esa es la misión de la compañía de Yongevity desde 1997. Ahora vamos a poder hablar rapidito un poquito del fundador de Yongevity, Joel Wallach. El doctor Wallach, condecorado con la medalla PLUS, House Squarch, ¿verdad? De 2011, por su trabajo en el campo de la investigación de elementos. Él es el pionero en la investigación biomédica, ¿verdad? Pasó décadas en el campo de la medicina veterinaria, observando los efectos de los nutrientes en la salud animal antes de convertirse en médico naturista. En 1982, el doctor Wallach es reconocido por su investigación revolucionaria sobre los beneficios del selenium y otros minerales. Actualmente, dedica su tiempo a dar presentaciones en todo el mundo sobre la aportación terapéutica de las vitaminas y minerales a favor de la industria de suplementos nutricionales. Bueno, el doctor Wallach tiene una, de verdad, una... Déjeme quitar esto. Tiene una preparación tan nata que dice que el doctor Wallach obtuvo en 1962 la licenciatura en ciencias agrícolas en la Universidad de Missouri, con especialidad en ganadería, en nutrición, así como en cultivo de campo y suelos. Y en 1964 terminó el doctorado en medicina veterinaria, también en la Universidad de Missouri en 1965 a 1968. Completó una beca, estudios, postdoctorales en el Centro para la Biografía de Sistemas Naturales de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. En 1982 obtuvo un doctorado en medicina naturopática por parte del Colegio Nacional de Medicina Natural en Portland, Oregon. Ahora, si ustedes van al currículo de él, se van a dar cuenta de la nata experiencia que tiene el doctor Wallach. El doctor Wallach ha ocupado importantes puestos en largos de investigación de la medicina, en investigación innovadora y minerales traza. Y todo lo que usted quiera saber del doctor Wallach lo encuentra en Longevity. En 1997 el doctor Wallach, American Longevity, la compañía de mercadeo en red conocida como Longevity. Y en cinco años la compañía contaba ya con una creciente y poderosa red internacional de distribuidores, clientes preferentes en oficinas de todos lados. Y hay muchísimos lugares donde el producto se está innovando. La compañía está lista, lista en cuanto a preparación para que, digo a usted, le digo esto porque a veces nosotros necesitamos investigar acerca de las compañías, ¿verdad? Para que usted pueda saber que es una compañía ética basada en preparación, no nada más en... Ahora, el doctor dice, mi gente, que necesitamos 90 nutrientes. Por toda esa práctica que él tuvo, por todos esos 45 años de preparación, él descubrió que necesitamos 90 nutrientes, que son los 60 minerales, las 16 vitaminas, los 12 aminoácidos y los omegas 3, 6 y 9. En base a esos nutrientes, dice que nuestra salud, nuestra energía, pues se basa en una estabilidad. Vaya, vamos a estar bien con muchísima energía, con salud, porque el cuerpo es tan poderoso, se restaura solito, simplemente dándonos alimentos. Y esos alimentos, pues, ¿qué le puedo decir? Es lo mejor que nosotros podemos adquirir. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes conozcan al doctor Wallach, que todavía vive en la compañía, como el CEO de la compañía, y lo único que quería era presentarles a alguien que conoce tu cuerpo, estudió tu cuerpo y sabe las vértebras que tenemos. ¿Por qué le llaman 90 nutrientes? Porque son los 90 nutrientes esenciales que necesita tu cuerpo. Y es lo que quería hacer, presentarles a la compañía Yongevity y presentarles al doctor Joel Wallach. Lo que a mí me voló todo lo que tenía y me preguntaba por qué mi cuerpo se funcionaba de nuevo, fue porque leí lo que tenía los 60 minerales que necesitamos. Y es increíble, mi gente hermosa. Mire, necesitamos el calcio, el magnesio, el fósforo, potasio, sodio. Cuente, porque ahí están, ahí están. El sodio, el cloruro, el azufre, cobalto, cobre, aluminio, arseño, el barrio, el ilio, el boro, el bromo, carbono, yodo, hierro, magnesio, selenium, zinc, sedio, cesio, cromo, disprocio, herbio, europio, gadolino, galio, germanio, oro, afnio, el olmio, el hidrógeno, lantano, el litio, lutecio, molibdeno, neodimio, el niquel, el niobio, el nitrógeno, el oxígeno, el braseodimio, el renio, rubidio, samario, escandio, silicio, plata, estroncio, tantalio, terbio, tulio, estaño, el titanio, y vanadio, y terbio, el hitrio, circonio, todo viene en los 90 nutrientes. Cuando yo lo leí, yo dije yo, wow, es lo que necesita mi nutrición, ¿verdad? Dice que necesitamos los ácidos grasos esenciales, son los omegas, 3, 6 y 9, y las vitaminas que trae, todita las vitaminas, aquí vienen, las 16 vitaminas, mire, vitamina A, vitamina B, vitamina B12, vitamina B3, B5, B6, B12, Bc, no, vitamina C, vitamina D, la vitamina K, biotina, colina, flavonoides, bioflavonoides, ácido fólico y inositol. Son los 16, en las 16 vitaminas y los aminoácidos, valina, lisina, treonina, leucina, isoleucina, tripotano, penilalina, metionina, histidina, arginina, taurina y tirosina. Si usted puede ver exactamente, dice que hay 60 minerales, ahí están los 60 minerales. Dice que necesitamos 16 vitaminas, ya le leí las 16 vitaminas, los ácidos grasos, los aminoácidos, y usted puede ir y podemos leer todito la biografía del Dr. Wallach y usted se va a sorprender. Es una maravilla, por eso les quería presentar a John Gavity y al fundador de la compañía, al Dr. Joel Wallach. Y él dice que necesitamos los 90 nutrientes que les acabo de leer. Todo esto, mi gente, usted lo tiene en el 90 por vida. Todo eso, y eso es maravilloso, eso es increíble. Y por qué estamos con energía, porque tomamos los 90 nutrientes, que es comida, es nutrición nada más. Así es de que no vamos a hablar ahorita más de nada, queremos nada más de verdad presentarle por qué amamos la compañía del Dr. Joel Wallach. Porque tiene un fundador que sabe lo que un cuerpo necesita porque lo estudió. Así es de que, si a ustedes le gustaría y les interesaría saber qué vienen en este paquete, pues síganos en el próximo video. Así es de que, a la próxima.